Es porque traigo dinero Mi pantalón es de peto, mi chamarra de mestilla A mí no me hagan de pleito, porque también soy malía Me gusta tomar corrector con toda mi palomía Ahí nomás compadre ese cordoncito que suena así, claro que sí Saludamos a toda la raza bonita que ya está presente por ahí Saludamos a los cochos de Guerrero, también ganan por ahí Uno que otro perdido por ahí, para que se recio Ahí nomás compadre, la luzita de la buena viejo nomás No te vayas a sanar viejo Por un amor no suspiro, ni el color pierdo en la cara Soy como el gallo giro, que canta donde se para El dinero que yo giro, los gano con mi cuchara Las mujeres me persiguen, pero no seas cosas mías Y si dinero me piden, se los doy con alegría Para que nunca se olvide de un albañil algún día Aquí se paga el candil, señores hasta mañana Se despide este bañil, ya se va a ganar más lana Para hacer gasto el barril, los seis días de la semana Música 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 Música